Ey, original Rude Boy, DJ Sheki, Walden, John Black, boom, boom Ey man, esa que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Ey yo danzal, danzal, guayo, 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 hey yo danzal, danzal Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al hombo de tus amigas, que la party se prendió, que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi OG Libera tu cuerpo, sex y movimiento, es lo que yo quiero Baby, libera tu cuerpo, sex y movimiento, es lo que yo quiero Ey yo danzal, danzal, guayo, 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 hey yo danzal, danzal Guayo, 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 guayo Al compás de tus palabras que dicen todo Oye, hoy brindaré por ti y por mí Que suenen todas las copas, guayando así Eso que dice danza el danza el guayo guayo Danza el danza el prendido Eso es de tu punani, lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hagámoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo, nene Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Váido, váido, váido LaGBá, váido, váido, váido Váido, váido, váido роб ça va al plторов Váido, 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 váido Váido, 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 váido Jladı el diagnosed mundo más